Bueno, la problemática del sector es que nosotros ganamos en el presupuesto participativo, ganamos el arreglo de las calles, la cual hoy hemos sabido de que ellos nos sacaron a nosotros de esa lista, que habíamos ganado ese premio del arreglo de las calles, y no dicen ni juneja, aquí vino Ale a ser un hallante, a burlarse de nosotros, a hacer de que una inauguración de 300 metros de aceras y contene. Además, residentes en la zona se quejan de que por el mal estado en las calles, es prácticamente imposible transitar. Entonces, ellos están de 5 minutos de la libertad aquí a este barrio, y da vergüenza que en las otras partes donde hay tejeras acogidas, tienen madidas, que tienen todo, tienen 24 horas, tienen agua, tienen aceras y contene, y aquí estamos huéfanos de eso, que nadie ha hecho nada. Y esperamos que el señor alcalde se ponga la pila y venga a trabajar aquí, porque si no, de lo contrario, le damos 10 días y si no, nos vamos a tirar a la calle niños, mujeres y hombres. Ayuda a nuestro querido síndico y esperamos que, así como la otra vez, él estuvo por aquí, y no podemos negar que es un hombre de trabajo, pero necesitamos la ayuda. Los motorcitos se nos están rompiendo, los carritos de los vecinos, algunos que tienen algunos carritos, le están deteriorando todo porque las calles no sirven. Llevando mi cordero, NTN, su noticiero regional.